El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7.19 de la mañana, un terremoto de 7.3 grados de Richter y 8 grados de Mercalli, de acuerdo con el último informe del Servicio Sismológico Nacional de México, sacude a la Ciudad de México y sus alrededores. El segundo sismo, de 6.5 grados en la escala de Richter, que sacudió esta noche a la ya resentida Ciudad de México, a las 7 y 38 horas, provocó pánico ante las amenazas de que los edificios afectados se vinieran a tierra. Se reportaron 20 derrumbes y los miles de trabajadores que laboran en las áreas de desastre suspendieron sus tareas para ponerse a salvo. La gente abandonó apresuradamente sus viviendas y por largas horas, hasta entrada a la madrugada, permanecieron en camellones, jardines públicos, zonas verdes o en la propia calle. Otros más se refugiaron en albergues al aire libre. Además, nuevamente, el servicio de energía eléctrica fue suspendido en amplias zonas de la ciudad. El ulular de las sirenas de vehículos oficiales, bomberos, Cruz Roja, Escuadrón de Rescate, voluntarios y cuadrillas de auxilio, lejos de tranquilizar a la población, la alarmó aún más. En el sur de la ciudad, donde existen grandes edificios, al igual que Tlatelolco y otras zonas de unidades habitacionales, se registraron innumerables fugas de gas, pero afortunadamente no se acompañaron de incendios. Esta situación creó la alarma generalizada que, aunado a los rumores desatados por llamadas telefónicas reportando había nuevamente tragedias de grandes magnitudes, confundió a las autoridades. Miles de personas que habitan el primer cuadro de la ciudad, así como la colonia Juárez, Roma y otras circunvecinas, fueron desalojados de inmuebles inseguros en prevención de que se pudiera registrar nuevos movimientos con los resultados trágicos. Al momento de ocurrir el temblor, en edificios de oficinas y en hoteles de la zona céntrica, se encontraban miles de personas que en carrera atropellada abandonaron los inmuebles. En las avenidas de Reforma, Insurgentes, Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas, Juárez, Hidalgo, se podían apreciar cómo asombrados, unos de pie, otros hincados y rezando, esperaban que el movimiento telúrico cesara. El tránsito de vehículos, la mayoría oficiales, se paralizó. Policías, bomberos, voluntarios, soldados y transeúntes sorprendidos no daban crédito a lo que ocurría. El temblor no causó nuevas desgracias personales. El epicentro de este nuevo movimiento telúrico fue localizado en costas del Océano Pacífico, pero no se reportaron víctimas hasta el momento. Hubo desplome de bardas y de estacionamientos, así como daños en calles y banquetas. Todavía a medianoche, millones de personas, aterrorizadas, se mantenían en jardines y calles principales de la ciudad, implorando a Dios misericordia, con la cara desencajada por el terror y el pánico.